Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer un adorno de corazones. Materiales que vamos a necesitar. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna novedad. No olvides dejar tu like y comentar. Vamos a comenzar. Vamos a doblar por la mitad cada una de las tiras. Por cada corazón, tres tiras de cartulina. Luego las vamos a acomodar de larga a corta. O sea que la más corta va a estar en la parte interior y la más larga en la parte externa. Vamos a unir uno de los costados. Le vamos a colocar la cinta para colgar. Y luego vamos a unir los dos bordes entre sí formando un corazón. Una vez que quedó derecho, lo engrapamos. Lo podemos hacer de ambos lados. De estos corazones sin el hilo, vamos a realizar otros siete. Los ocho van a formar un círculo. El que tiene el hilo va a quedar en la parte superior, ya que de ahí lo vamos a colgar. Y ahora vamos a unir entre sí, también con la engrapadora, corazón con corazón. Vamos a ir tratando que queden centrados. Y una vez hecho esto, vamos a hacer otro corazón de diferente color en este caso. Para hacer un colgante que cuelga desde abajo. Esta vez lo vamos a hacer sin la cinta, pero en su lugar vamos a colocar otra tira de papel. También de unos 30 centímetros, doblado por la mitad y engrapado en el centro del corazón. Lo vamos a unir al círculo de corazones por la parte superior. Uniendo la tira larga que quedó como cinta, al corazón que queda por debajo. Ahora solo nos quedaría poner un soporte para que el círculo no se deforme. Para ello vamos a utilizar una cartulina, de la cual vamos a recortar un círculo. Y al cual le vamos a sacar también el círculo interno. De esta manera recortamos el círculo. Y luego el círculo interno. De esta manera nos va a quedar una especie de arandela. Los corazones los vamos a adherir a este círculo. Desparramamos bien el pegamento. Una capa bastante finita. Tomamos el círculo de corazones y lo ubicamos en el centro. Luego lo vamos a presionar un poco con las manos. Y lo dejamos secar hasta que quede bien seco. Una vez que quedó seco, ya lo podemos colgar. Y no se va a deformar ya que tiene el soporte de este círculo. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, hacer like y visitar mi sitio. ¡Gracias por ver el video!